¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí, teacher? Sí, sí. ¿Sí? Voy a salir de mi teléfono. Porque estaba haciendo retroalimentación. Bien, entonces les decía, muchísimas gracias por seguir desarrollando lo que es la actividad. Yo luego voy a leerlos así, ya sea en el grupo de WhatsApp, el trabajo que ustedes hicieron. De momento, de los que estaban contando ustedes, me gustaron muchísimo. La creatividad que le habían puesto. Está muy bien. Mis Peñate, pues la felicito porque tiene esa vocación como de enseñar a niños. Usted tiene la vocación de contar cuentos para chicos de preescolar. ¿Preescolar me dijo que era? Sí, preschool. Preschool. Ok. Mis Herrera, usted también lo hizo muy bien. ¿Quién más había participado por aquí? Mis García, usted también, ¿verdad? Ok. Esos son los que escuché así brevemente. Lo hicieron muy bien. Y los demás, pues ya los voy a leer luego. Ok. Mr. Saldaña, ¿usted sí le dio verdad? Yes, teacher. Ok, excellent. So, I was telling you that I'm going to send you those links. Previously, I was saying that. I'm going to send you those links in order to practice. Practice the exercises about modifiers. But I was telling you that you are going to find more modifiers than the ones that we have been studying. I will do it because you can increase your vocabulary. You can increase the words you can use with them. And I think they are going to be helpful. Before closing the brief conference, I would like to know if you have any questions for me about the activity, about the platform, about something that you would like to note. Well, in general, hay preguntas sobre los ejercicios, el tema, la plataforma, algún ejercicio que no hayamos completado. No sé, alguien creo que compartió por ahí, no sé si fue en el grupo de WhatsApp que compartieron, que no podían resolver un ejercicio, pero no logré identificar cuál era. No sé si la persona que lo escribió estaba por aquí. Denme un segundo. Ah, no, perdón. Era de otro grupo. Disculpas. Sí, no, no es de ese grupo. Disculpe, chicos. Bien. Entonces, si no hay más preguntas, pues yo estaría dando por finalizada lo que es la clase. Esto debido al tiempo, ¿verdad? Porque justamente finalizamos a las nueve de la noche. Recordarles, por último, que ya estamos entrando a la última semana. Del desarrollo de este curso. Me gustaría saber si ustedes tienen alguna sugerencia que les gustaría hacer, algo que ustedes quieran comentar sobre la clase, sobre el desarrollo, cómo yo desarrollo la clase. Me gustaría saberlo para sí, pues, si ustedes me dicen, mírele, que mucho habla en inglés. Entonces, podemos ir variando un poco entre español e inglés. O si me dicen, no, es que mucho habla español también. Entonces, pues, solamente hablo en inglés. Algo que quieran comentar, quieran sugerir, no sé. Para mí está bien, como usted dice, variado. Porque yo, en comprender inglés, soy un poco nulo en eso. Ok, mister. Yo siento que si usted nos habla bastante en inglés, el oído se nos va acostumbrando y vamos identificando palabras. Algunas las vamos a entender, otras no. Pero es de esa manera como lo vamos a aprender. Porque si usted habla 50% de inglés y 50% de español, está bien, ¿verdad? Pero a mí me gusta cuando habla todo en inglés. Porque aunque no entiendo todo, aunque no entiendo todo, pero trato de hacerlo. Y por el contexto, a veces voy cayendo en la situación. Cuando no entiendo, por lo menos el 90% de todo lo que dice. Yes, because you are in for intermediate. Ok, because you are in pre-intermediate, miss, tell me. Bueno, una sugerencia, quizás nos ayudaría un poquito más, si pudiéramos practicar pronunciación. Pronunciación. Reading, reading, and conversation. Tal vez las mismas conversaciones de la plataforma, poder practicar y que nos ayude si estamos pronunciando mal las palabras. Ok. Ok, I will take that into account for the coming classes that we are going to have tomorrow and the next week. We are missing just five sessions. I mean, the video conference that we have for this course are just five in order to finish. Then, the principal and the people in church of this course tell us that you, till this day, you must complete at least the half percent of the exercises in section number four. However, they also tell us that you need the 80% till this moment because this week we are going to be reviewing and we are going to be checking the information that we have on the platform. But most of the time, I mean, most of the time now, it must be practicing mostly just in the exercises of the platform. Because in that way, we are going to get the diploma because we need the 80%. They send us, I don't know if they send you in the group. I haven't checked it, but they sent a graphic that shows us how we have to have the score in this course. No sé si pudieron observar ese gráfico de cómo debemos tenerlo. Progreso. Ok, el progreso del gráfico que nos muestra cómo debemos tener nosotros ahorita el avance del curso. They mention that we need the 80%. And with the 80%, we have the possibility to request a diploma. And if you request your diploma, that means you are going to be in the next course. That is pre-intermediate 3, I think. So it's so important to request that. And also, I think they are going to be sending you emails in order to subscribe for the next course that's going to begin, I think, this coming October 2027, I think. I think, I don't know, but if not, they are going to let you know, okay? That's the information that I have. And that's the information they told me to tell you that you must complete the 80% of the exercises in order to get the diploma and also to go to the next course. Is it clear what I'm saying? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, very good. So that's been all for tonight. Remember, if you have any questions, please let me know there in the WhatsApp group. I will be answering as soon as possible. If you need help with some exercises, I can help you too. But let me know, okay? Let me know using the WhatsApp group. Don't send me a private message because I like that if you have a question, send it. I like that you can send it to the WhatsApp group because in that way, most of the people can know the answer. And they can say, oh, I had the same questions too. And you can solve it in that way, okay? So, bye-bye. Blessing for all of you. And have a good night. Good night, teacher. Good night, everybody. Good night, everybody. See you tomorrow. See you tomorrow. Because tomorrow we have the last video conference of the week. See you tomorrow. Bye. Yeah, see you tomorrow. Bye. Take care. Bye. 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 Gracias. 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 Gracias.